Aquí en México llega Vixxon, todos piensan que es una bocina a veces chafa, pero la verdad es que no. Vixxon es una empresa que se alió con una empresa alemana para poder competir con el momento, porque como tú sabrás, para hacer una bocina, el diseño de una bocina, no es de que ¡ay mira, qué bonita está esta bocina! Yo ahorita me la chuto, ¿no? O sea, son muchas cosas, hay que meterle física, hay que meterle a veces hasta química, acústica, la dimensión, por qué, cómo genera el aire, y lo que no sabe, o lo que a veces la gente no entiende, es que las bocinas de 22 eran bocinas subsónicas, se reproducen desde los hertz. Ah, cabrón, sí. En vez de hacerlo de dos bocinas, lo hacen de cuatro, pero es un bafle frontal. Entonces imagínate la presión sonora que generaban esos monstruos, porque eran unos monstruos. ¿Cómo hicimos MT4? No, el MT4 es otro. Ah, ok. Ahorita te explico qué son los MT4. El que te estoy diciendo es el que yo me acuerdo, entonces, una vez yo vi a una persona que le estaba haciendo unos, en aquel entonces, a la changa, que le metían tres palas, mal. Y de hecho, había algo bien chistoso, porque esos poderes nada más trabajaban a cuatro, entonces metían las bocinas, las mandaban, cuando te las entregaban, te las entregaban a ocho. Les valía gorro, las rompían, las quitaban y las mandaban a hacer a 16. Y obviamente, al mandarlas a hacer a 16 ohms, pues el embobinado o el cable es... Ahorita veo que ya meten, pues los crees, meten ya poderes más cabrones, bocinas de alta gama, que igual vamos a sacar ese tema también. Pero no sé, tienes que meter más. Y no alcanzas esa presión sonora que antes alcanzabas. O sea, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Hubieron mejoras? ¿Fue un cambio radical? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó eso, mi tabo? Pues es que, de hecho, la cuestión fue cuando cambió. El modelo que todos están copiando, lo hicieron a 18 después, pero el original era de 21 pulgadas. Y ese que ganaba una presión sonora de 128 decibeles, por ahí más o menos. Ay, cabrón, si está elevado, está machín. Por caja, eh. Sí, 128 decibeles. No, pues si pasa los 100, amigos, no, si está cabrón. ¿Poner una bocina de 18 con un CRES 12 o poner una bocina de 18 con un CRES 5000? No, pues no. Son diferentes coloraciones, diferentes tonos, ¿no? Que dan los amplificadores. Y potencias. Potencias, exacto. Potencias. Más que nada potencia. Hablabas hace rato que todas las bocinas son de una misma potencia. Pero no pudiera ser así porque si no todas las amplificadoras tenían que estar en un 100. Y no nada más es en sonideros, eh. Y principalmente los instaladores son los primeros que nunca se fijan en las hojas, en las especificaciones de las bocinas. Llegan y dicen, tengo un amplificador que me da 10 mil watts. Porque aparte de todo, en el car audio sí se puede generar más potencia en los amplificadores. Entonces imagínate, si dicen, las bocinas son estandarizadas a 400 watts, que tú la vas a ver y es un monstruo. Aquí estamos entrando a lo que es este, el paraíso. El paraíso de la reparación de bocinas. El paraíso, este, y... ¿Tú crees que esta bocina se estandariza en 400 watts? Hola, mis friends. Bienvenidos a otro video más. El youtuber sonidero de Ciudad Pogutemo, Ojatepec. Ey, ey, pizgamix. ¡Suscríbete! 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 Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora aquí en Plaza Radial, como lo prometido es deuda. El día de hoy, pues yo se los había prometido, ¿no? Traemos una persona especialista en lo que es bocinas, en lo que es sistema de audio profesional. Pero antes de presentarlo, me gustaría comentarle a todos ustedes, esta va a ser una saga, ¿se acuerdan de la saga de Ronco? Si se acuerdan, dejen su comentario. Esta va a ser otra saga, pero con relación a bocinas, mitos, leyendas, historias urbanas, entre muchas cosas. Vamos a sacar a la luz. Y más que nada, pues aquí estamos en Plaza Radial, Icatepec, San Cristóbal, Icatepec, tu gran amigo DJ Pisga. Estamos con un gran amigo, mi amigo, yo te conozco como Octavo, pero ¿cómo te llamas? Mi nombre es Octavio García y soy orino de aquí del municipio de Icatepec, específicamente de aquí de San Cristóbal. Pues ya llevamos aquí, pues aproximadamente unos 30, 35 años trabajando en este negocio. ¿35 años trabajando en este negocio? Más o menos, aproximadamente. Ok. ¿Te llamas Octavio? Octavio, pero, pues digo aquí la mayoría de la gente me conoce como el oso, como Octavo, como el señor de las bocinas. Sí, fíjate que antes de empezar el video, la idea de DJ Pisga es tanto promocionar sonidos, grabar sonidos grandes, pequeños, ajustes de audio, tú me conoces. Pero más que nada, hacer una entrevista como debe de ser. Y en esta ocasión, pues es como una saga. Sí les comento una saga, amigos, porque es una serie de videos que van a estar muy buenos. Honestamente, yo se los recomiendo para que se acomoden, porque van a ser bastantes preguntas que se le van a hacer al amigo Octavo, ya que pues nosotros estamos en el medio sonidero, estamos acompañados aquí del amigo Oscar, que igual cuenta con su equipo de audio. Entre varios equipos de audio y pues amigos sonidos y experiencias, ¿no? Y vamos a hacer unas preguntas muy, muy polémicas, muy importantes en el medio sonidero. Así es que mi amigo Octavio, me comentas que tienes treinta y tantos años aquí. Sí, aquí en este local, de hecho el local lo inicia mi señor padre, señor Lobardo García. Y pues aquí seguimos, él fue el que me inició a la reparación de las bucinas. Empezamos con este tallercito, de hecho aquí no había muchos locales abiertos y nosotros fuimos de los primeros o de los pioneros que estuvimos aquí en la plaza. Y pues de ahí ya nos fuimos acreditando, nos fuimos acreditando, nos fuimos acreditando y hasta el día de hoy creo que somos de los pioneros aquí en la zona. En la zona, ok. Me comentas que tu papá fue igual parte fundamental que fundó el local. ¿Y por qué la curiosidad? Bueno, antes de empezar con más de lo que es bucinas, cuéntame, ¿tú tienes algún grado de estudios? ¿Dónde estudiaste todo esto de...? Bueno, ¿te platico? Todo va a la historia, ¿no? Mi papá era maestro de electrónica. Entonces él, yo a la edad de... yo cuando iba a la secundaria, la de las 13, 14 años, me llevó a la escuela para que tomara ya, desde esa edad, tomara cursos de electrónica. Entonces mi primer, por decir así, mi primer título fue de técnico en electrónica. Y ahí había un curso que era de acústica, pero no la acústica como la conocemos ahora de calibración, ¿no? Era algo muy pequeño donde te enseñaban a enconar bocinas, donde te enseñaban a radiofrecuencias, a cosas muy simples, ¿no? De microfonía, pero muy simple. Entonces de ahí a mí me entró el gusto por las bocinas. Digo, se me hacía algo... pues para mí en ese momento se me hacía novedoso, me gustaba. Y empezaban con los sonidos, entonces pues yo decía, pues es un buen ramo, un buen campo de trabajo, porque había mucho sonido en ese entonces. Ahorita ya no hay tantos, pero en ese entonces pues había demasiados sonidos. Entonces ahí es donde yo empiezo a tener esa carrera. Obviamente ya después, pues tanto yo, indagando, investigando, pues fui buscando nuevas formas de hacer mi trabajo, de realizar mi trabajo. De hecho yo siempre estoy buscando cosas nuevas en cuanto a materiales, en cuanto a pegamentos, en cuanto a cosas que puedan ayudar a mejorar una bocina. No me quedo como muchos han quedado en que dicen, no, pues es que, pues yo lo que aprendí ya está ahí, ¿no? Yo aparte pues he tomado cursos, o a lo mejor no tengo los títulos como tal, pero he tomado cursos de audio. Tengo títulos de operador de audio, entonces eso me ayuda porque todo eso yo lo llevo a las bocinas. La forma de trabajar, la forma de ser limpio. Hay mucha gente que por ejemplo una bocina te dice, es que a mí me ha tocado oírlos, es que no se la dejes bien porque si no ya no regresa contigo. Y yo soy al contrario, yo algo te lo tengo que dejar excelente para que tú regreses conmigo, no con esa bocina, sino con otra. Entonces eso es parte de lo que hacemos aquí, entonces parte de, pero para que yo pueda hacer eso, yo tengo que investigar qué está de moda o qué está, qué es lo que están utilizando en este momento. Por ejemplo, sonideros, ¿no? Dicen, hablábamos de gamas de bocinas, ¿no? Las primeras bocinas que se utilizaron para sonideros, que fueron el boom o la fama, fueron las VIXON. Y de ahí ya salió ProWare, salió Energy, pero las primeras que se utilizaron aquí fueron VIXON, que él es la base para crear toda la de base industria sonidera. Porque de ahí ya fueron modificando los sonidos para que se oyeran más duros, pero en sí, te digo, ahí uno de los pioneros fue VIXON. VIXON, ok, ya entramos a contexto con relación a bocinas, ya empezamos a hablar de bocinas, el amigo Octavio ya sacó el tema de VIXON. Octavio, ¿cuántos años tienes de edad? Yo tengo 47 años. 47 años. Desde tu primera bocina, ¿cuántos años han pasado hasta ahorita? Pues mi primer bocina que arreglé, no me creas, pero fue a los nueve años. Nueve años. Porque mi papá, como era maestro, entonces luego le llevaban chambas. ¿Y qué dices? Me la chuto. Y él fue el que me empezó a enseñar a hacer eso. Ok. O sea que tienes escuela, más que nada tienes escuela, experiencia de tu señor padre, pues se la pasó el gusto de las bocinas. ¿Por qué arreglar bocinas tú, tú, tú? O sea, no tu papá, tú. ¿Por qué ya te clavaste a arreglar bocinas? ¿Por qué te gustó el de las? Y fue el de las solideros, vaya. Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Una, que conocí mucha gente dentro de los que me traían servicios, hice muchos amigos. Y la otra, si te voy a ser bien honesto, la electrónica, pues sí me gustaba y sí lo hacía y sí lo sigo haciendo, pero para mí lo que me apasiona es agarrar una bocina y verla y desarmarla y ver cómo la puedo mejorar, no alterar, no alterar. Ahorita entramos, tenemos mucho, mucho, mucho hielo que cortar, amigos. Hay muchas cosas, así que dejen su comentario. Le voy a repetir, es una saga de videos, van a ser varios videos. Realmente les recuerdo que van a ser videos muy interesantes de aprendizaje. Entonces, pues lo vamos a compartir con todos ustedes. Pues me comentas, puff, de las bocinas, me comentas que de las pioneras, las Vixxon. De ahí, ¿cuál bocina fue surgiendo después de la Vixxon? ¿O tú conoces que fue surgiendo? Bueno, no es que, no es tanto como que se hayan sido surgiendo, porque has de cuenta que aquí en México, llega Vixxon, todos piensan que es una bocina a veces chafa, pero la verdad es que no. Vixxon, Vixxon es una empresa que se alió con una empresa alemana para poder competir con el momento, con la JBL. JBL llegó a México con una bocina, la primera bocina de 21 pulgadas. Y era muy cara, dice el dueño de Vixxon. ¿Sabes qué? Pues yo vamos a competir con esta marca, con algo más económico que se pueda hacer en México, pero con una buena tecnología. Porque, como tú sabrás, para hacer una bocina, el diseño de una bocina, no es de que, ay mira, qué bonita está esta bocina, yo, ah, pues ahorita me la chuto, ¿no? O sea, son muchas cosas, hay que meterle física, hay que meterle a veces hasta química, acústica, la dimensión, por qué, cómo genera el aire, el movimiento mecánico, el centrador, por qué el tamaño de tal centrador, por qué el tamaño del cono. ¿Qué hicieron? Sacaron las bocinas de 22 para superar a las bocinas de 21 pulgadas de JBL. O sea, que no quisieron quedarse atrás. No. Ay, pues no, competencia. Y lo que no saben, o lo que a veces la gente no entiende, es que las bocinas de 22 eran bocinas subsónicas, o sea, reproducen desde los 20 Hz. Ah, cabrón, sí, 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 sí. O sea, no son, reproducían de 20 hasta 400 Hz. Ajá, un poquito, arranco un poquito más de este lado, de lo que esto nos grabes. Sí. Para poner en contexto subsónico, subsónico es algo que quizá no se escucha, pero se siente. Se siente la presión, es mayor. Hay animales que se comunican a base de tonos subsónicos. Sí, frecuencias. Son las ballenas, frecuencias subsónicas, ballenas, delfines. Entonces, una comunicación en la cual quizá no apreciamos. Hablamos de frecuencias más altas de 16 kilos, eso más 18 kilos, 20 kilos, son frecuencias que ya no escuchamos. Quizá un niño si las alcance a escuchar, porque tiene el oído más desarrollado que nosotros. Sí. Con el tiempo vamos perdiendo lo que es la audición, la sensibilidad. Y pues ya no, como adultos ya no tranchamos. No. Entonces, ponemos contexto subsónico, algo que no se escucha, pero se siente. ¿Sale? Continuamos. Había, no sé si te acuerdes o no sé si tú llegas a ver, o no sé si te tocó. Volvemos a lo mismo de historia de la JBL. Los primeros bafles que sacó JBL no eran como los famosos Turbo, como los Yorville, como los Rebote. Eran bafles frontales. Y esos bafles reproducían los sonidos subsónicos. Cuando llegan a México, para comodidad de los sonideros, en vez de hacerlo de dos bocinas, lo hacen de cuatro. Pero es un bafle frontal. Entonces, imagínate la presión sonora que generaban esos monstruos, porque eran unos monstruos. ¿Lo decimos MT4? No, el MT4 es otro. Ah, ok. Ahorita te explico que eso no se mete a cuatro. El que te estoy diciendo es el ropero. ¿El ropero? El famoso ropero. Ok. Que yo me acuerdo, entonces, una vez yo vi a una persona que le estaba haciendo unos, en aquel entonces, a la changa, que le metían tres triplais de 19 milímetros. ¡Para mal! A mí me tocó cargarlos, porque te digo, o sea, gracias a esto, a mi negocio, conocí mucha gente. Muchos sonidos. Entonces, a mí me tocó cargarlos, porque pues íbamos a verlos, le llevábamos luego reparaciones, y ahí me quedaba en la fiesta, ¿no? Y al último, pues, a ayudarles, porque pues, luego vamos bien lejos y para regresarnos, pues, no estaba tan fácil, ¿no? Entonces, a veces nos regresábamos en los camiones de los sonidos. Entonces, pero para esto, tenías que ayudarle a subir los bafles. Sí, claro, no hay modo que digas, a ver, te espero que subas tú y a ver, que es muy rai. Sí, imagínate la presión sonora que generaban esas bocinas. Y dicen, es que, ¿cuánto marca una bocina de potencia? Por ejemplo, una Vixion Turbo, creo que marcaba 1200 watts. Y les metían los famosos 800, los burritos que les llamaban. Cuatro, me acuerdo, cuatro bocinas por poder. Por poder. O sea, dos por canal. No, en mono las trabajaban. Ah, en mono, ok. En mono. ¿Hacían arreglo de serie o paralelo? Sí. Y de hecho, había algo bien chistoso, porque esos poderes nada más trabajaban a 4 ohms. Entonces metían las bocinas, las mandaban, cuando te las entregaban, te las entregaban a 8 ohms. Les valía gorro, las rompían, las quitaban y las mandaban a hacer a 16 ohms. Para poder meter 4 en un podro. Sí, el arreglo de serie paralelo. Entonces, pues, esa es la historia. Y obviamente, al mandarlas a hacer a 16 ohms, pues, el embobinado o el cable es más delgado. Entonces, la corriente fluye con más facilidad. Entonces, el poder 800, a pesar de ser, no era de 800 watts, era de menos, ¿no? Como 300 watts por... La verdad es que no me acuerdo bien ahorita. Unos 500 o algo así, sí sabe chiquillo. Entonces, ese poder movía 4 bocinas 22 pulgadas. Y ya después, mandaron a ser más grandes, porque Vickson dijo, ah, bueno, pues ya vendí todas estas, ahora ya vamos a querer algo nuevo. Estamos hablando de bocinas sonideras. Acaba, ya acaban las 22 clásicas, que fueron las primeras que salieron. Y después salen las Turbo, pero ya el 800 ya no servía. Ahora ya metieron el QS-1500. Y todos traían QS-1500. Con los mismos bafles, pero con las de 22. Con las Turbo. Entonces, pues imagínate el quemadero de bocinas, porque, pues, el cambio de una a otra, pues, era así como que no saber, ¿no? Cambio de poderes. Dices, bueno, esos poderes oyen más duro. Pues, sí, se oyen más duro, pero también puedes quemar más rápido tus bocinas. Entonces, ya quitaron las clásicas y metieron las Turbo para los QS-1500. Va pasando el tiempo, van generando bocinas más modernas, en el aspecto que la bocina la van haciendo más pequeña, por el peso. Pues, obviamente, para cargar un bafle tendrías que meter cuatro, cinco, hasta seis personas. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ahora vamos a hacer bafles más chicos. La marca Zoom saca unos bajos de una sola bocina, igual frontales, que eran para grupo, para escenario de grupo. Y de ahí se empiezan a hacer toda la modificación. Llega otro sonido que dice, bueno, yo me traje una idea de Estados Unidos y ahora voy a meter los turbos. Que no me recuerdo, era Calibaly, el rey del bajo. Decían el rey del bajo porque cambió todos a turbos y tenía más presión sonora. ¿Y qué dijeron los sonideros? De aquí nos agarramos y metemos puros turbos. Sí, y fue cuando ya, ahora ya todos traían turbos. O sea que siempre hemos sido borreguitos desde... Todos. Pero mis amigos, estamos aquí escuchando algo de historia. Regresamos a los roperos porque es muy importante, igual un tema que nos preguntaron. Y hay mucho, cuando platicas con sonideros, siempre sacan ese tema. Es que antes, güey, antes el pinche bajo sonaba bien cabrón. Bien, cuatro y roperotes, escuchaban bien cabrón. Y con Pibio 800, güey. O sea, ahorita veo que ya meten, pues los crees, meten ya poderes más cabrones. Bocinas de alta gama, que igual vamos a sacar ese tema también. Pero no sé, tienes que meter más. Y no alcanzas esa presión, si no lo alcanzas, alcanzabas. O sea, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Hubieron mejoras? ¿Un cambio radical? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó eso, mi invitado? Pues es que, de hecho, la cuestión fue cuando cambiaron todos los bafles. El ropero como tal, es copia de un bafle frontal. Si tú ves un arreglo de bafles frontales de dos bafles, es un ropero. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si necesitas mayor amplificación, sí. Porque la bocina va directa. No es como platicamos el otro día de las cajas. Que las cajas ya tienen un difusor que aumenta todavía el sonido. Y el frontal, no, el frontal lo tiene directo. Pero vamos a lo mismo. O sea, también hay que ver los costos. Porque, por ejemplo, un Jorvil hechizo, ¿cuánto vale? Un Jorvil, así le metas tú la bocina ahí, tinzado. O le metas la bocina a Faital. O le metas la bocina más cara de alta gama, que pueda costarse 15 mil pesos. No es lo mismo pagar 80 mil pesos de un Jorvil original. Que volvemos a lo mismo, ¿eh? El original es de 21 pulgadas. ¿El Jorvil? El Jorvil original es de 21 pulgadas. Ay, caray, eso no me la sabía. Sí. Sí. El modelo que todos están copiando, lo hicieron a 18 después. Pero el original era de 21 pulgadas. Y ese que ganaba una presión sonora de 128 decibeles, por ahí más o menos. Ay, cabrón, si está elevado. Sí. Está machín. Por caja, ¿eh? Sí, 128 decibeles. No, pues si pasa los 100, amigo. No, si está cabrón. Todos, normalmente, los cajones andan sobre 95. 97, 95. Era un chingón, 100. Sí. Sí. Entonces, ese bafle lo hicieron así, pero con bocina de 21 pulgadas. Te vuelvo a repetir. Ellos se fueron a lo primero que existió y eso fue lo que sacaron. Entonces, ¿qué pasa con el ropero? ¿Por qué se oye más? Pues porque a final de cuentas, la presión sonora que tiene la bocina de 22 pulgadas no va a ser igual a la presión sonora que tiene la bocina de 18 pulgadas, por el tamaño del cono. Yéndonos a otro tipo de bocinas, ya hay bocinas modernas que traen una bobina mecánica. Ya trabajan en base a un motor. Ya no traen imán. Es un motor el que mueve la bobina. Y esas bocinas son de 25 pulgadas porque reproducen los sonidos subsónicos. Volvemos a lo mismo. O sea, no es lo mismo una bocina de 18 pulgadas que te reproduce de 33 Hz a 300 Hz a una que te reproduce de 20 o de 10 o de 5 Hz. ¡A la madre! Muy subsónico. Muy subsónico. Y si las hay, las generan para conciertos masivos. Sí, para que sientas el golpetazo. No sepas ni de dónde vienes, ¿no? Pero sientas el golpetazo. Entonces, ¿qué es lo que decían, no? O sea, la bocina de 22 es un guacalote que te está generando una presión grande. Sí, que me imagino igual que como es bocina grande, requiere un amplificador grande. Muy bien. Entonces volvemos a lo mismo. Exactamente. Simplemente otro, a lo mejor no es la misma comparativa, ¿no? Pero del ropero sacaron los clips. Si te acuerdas de los baffles tipo clip que traía Polymarch. Sí, sí. Si no más recuerdo, es uno que tiene una bocina en medio y tiene dos salidas. Tiene dos bocinas. Bueno, ya lo hacen de una. No sabía que llevaba dos. Sí, lleva dos. ¿De bocinas originalmente? Sí, originalmente tiene dos. Las lleva así y la bocina del mamá para atrás y la sale así. Como si fuera el efecto del L36, que es el caracol, pero acostado. ¿Qué? Igual vamos a entrar ahorita en baffles también. Y ahorita vamos a hablar de todo, mi amigo. Esos los manejan con Crown 5000. Y la presión sonora que dan era una chulada. Cuando le dieron, cuando yo me acuerdo, cuando le dieron esos Polymarch, vino aquí al Centro Cívico de Catepec, lo fuimos a ver. Digo, casi todos los bailes de Polymarch hemos estado ahí. Sí, porque aparte del morbo de ver siempre qué traen de nuevo, siempre buscas el ver qué traen de nuevo todos los equipos de los compañeros sonideros. Los compañeros porque estoy dentro del ambiente, porque a final de cuentas mi trabajo es para ellos. Entonces, pues busco ver qué es lo que traen, porque como dicen todos, hay que estar viendo que está la moda. Entonces, pues obviamente no es lo mismo poner una bocina de 18 con un Cres 12, o poner una bocina de 18 con un Crown 5000. No, pues no, son diferentes coloraciones, diferentes tonos que dan los amplificadores. Y potencias. Potencias, exacto, potencias. Más que nada potencias. Hablabas hace rato que todas las bocinas son de una misma potencia, pero no pudiera ser así, porque si no todas las amplificadoras tenían que ser un estándar. Ya sacaste ese tema muy importante. Hay amigos sonideros que hemos ido a trabajar con ellos, y me sacan, es que andan diciendo que todas las bocinas en general son de 300 watts, 400 watts. Más no existen, porque ya más potencias, que necesitas algo más grande o una planta nuclear para alimentarlas. Tú como reparador de bocinas y con la experiencia que tienes, mi amigo Tavo, ¿qué podrías comentarnos tú? Porque tú eres la persona adecuada, más que nada porque tú te dedicas a esto por los tantos años que acabamos de escuchar, ¿qué te dedicas? Acerca de ese comentario que los sonideros están diciendo, ¿no? Es que bocinas de 300, 400 watts máximo, ya no hay de más potencia, no existen. Y si llegan a existir, se requiere un amplificador grande, o sea, sarcásticamente dijeron, una planta nuclear para alimentarlas, ¿no? Porque requieres mucha potencia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, eso sí lo aprendí en estudios, que todas las bocinas tienen unas características y todas te dicen potencia máxima, potencia pico, potencia nominal y potencia RMS. Entonces, yo por ejemplo tengo una bocina de 2,500 watts. Esa bocina, la potencia real son entre 800 y 1,000 watts y te genero 95.5 decibeles, por decirlo así. Estamos hablando, estoy hablando de una Eminence Kilomax, que esas son sus especificaciones. Aquí hay que ver mucho las hojas técnicas de las bocinas, que son las especificaciones, porque si no sabemos cuánto consumen y cuánto entregan, no sabemos qué amplificador meterle. Lo que tú estás comentando de que se estandarizó, es lo que yo te platicaba de, por ejemplo, si se estandarizó en la medida de las bocinas, o sea, 18 Sound, Vital, Sennheiser, no sé, se me van las marcas, ¿no? Pero todas se estandarizaron a 1,200 watts, digo, sí, 1,200 watts, y de ahí subieron a 2,000 watts, pero es el consumo que te requiere la bocina para poder generar una presión sonora. Obviamente no vamos a decir que no hay bocinas más grandes, porque ya últimamente en la Expo Zone sacaron las 360 Sound, y son unos monstruos, hay bocinas hasta de 2,800 watts, y son unos monstruotes de imanes enormes, entonces sí debe de haber, porque hay amplificadores que sirven para esas bocinas, o sea, digo, vamos a hablar de un... de los Soundway, tú manejas mucho esa marca, tú debes de saber qué potencias hay hasta de 20,000, ¿no? ¿Cuál es el más grande de los Soundway? El DK20 que nosotros conocemos, ese ya te da como 4,000 watts por salida, 4,000 watts por salida. ¿Cuántas bocinas le metes a una salida? Dependiendo de la bocina, también debes de ver con delicadeza qué bocinas vas a meter, por ejemplo, no puedes meterle de 1,000 watts dos bocinas, porque es un amplificador tosco, obviamente debes de controlarlo, si lo recomendable es meterle unas dos bocinas de 2,000 watts. Entonces, si hay bocinas más grandes de 400 watts, porque hay amplificadores que requieren esas bocinas. Sí. Entonces, no estandaricemos en que nada más hay bocinas de 400 watts, ¿no? O sea, hay bocinas de 400, de 600, de 800. Ahí es el costo de la bocina. Y también tiene que ver mucho el costo, porque en base al costo es la potencia que tú vas a requerir. Digo, si tú vas a comprar una bocina de 1,000 watts, no te va a costar lo mismo que una de 2,000 o de 2,800, ¿no? Entonces, a tu punto de vista, mi, Tavo, con relación a ese tema que está surgiendo en varios lados, porque no nada más un cliente que fui a ajustar el usuario me dijo, varios, porque me dijeron, no es que mi amplificador es de 1,000 watts, pero las bocinas son de 400. ¿Cómo? Mira, tenemos otra forma fácil de poder ver eso. Mira, tenemos tres bocinas. ¿Ah, sí? ¿La de la cámara? Ajá. Sí. Esta bocina trae una bobina de 3 pulgadas y dice 800 watts. Sí. Ajá. ¿No? Esta bocina trae una bobina de 4 pulgadas y dice 1,000 watts. Claro, claro. Esa bocina trae una bobina de 3 pulgadas y media a 4 capas y dice 500 watts. Ajá. 1,000 máximos. Ajá. Entonces, aquí no puedo estandarizar yo que estas bocinas me van a trabajar a 400 watts las 3. Porque acabas de comentar algo muy importante y muy delicado. ¿Qué importante y delicado? Con relación al comentario que está saliendo, ¿no? Muy delicado, te voy a decir, ¿por qué? Porque tú me dices, ¿cuál es el problema más grande de Sanway? No, pues el de K20. ¿Cuántos watts? Esa madre da como 4,000 watts, según las especificaciones. Ajá. Espero no equivocarme, sino aquí pondré. Volvemos a lo mismo. Sí, yo digo. Las hojas técnicas. Es que no existe bocina para... Para ese poder, ¿no? Entonces, imagínate, ¿tienes 10 bocinas por canal? No creo. ¿Qué hago? Pues sí. Pues, ¿qué hago? Pues, chingue su mouser, ¿no? Entonces, pues entramos a la ley de Ohm. ¿Qué hacemos? Arreglo serie paralelo. Serie paralelo para meter 10 bocinas y el resultado de ese arreglo me dé 4 Ohms. Entonces, porque según, yo sé que cada bocina es de 400 watts, tengo que meterle 10 a huevo por canal. Entonces, ¿para qué hacen bocinas tan grandes si nada más te van a dar 400 watts? Exactamente. Ahora te pregunto yo a ti. Entonces, ¿qué pasaría, no? Pero tú sabes, conoces, que si metes dos bocinas en paralelo, baja la impedancia, ¿sí? Baja la impedancia y se divide la potencia. Pero si baja la impedancia, aumenta la potencia del poder. Exactamente. Pues, te voy a repetir. Tú sabes, tú conoces, yo conozco. Pero si le dices a un novato, es que ese poder, porque me dicen que cada bocina es de 400 watts, pues ese poder, ¿qué va a hacer la gente? No, pues 400 por 10, 4000, le meto 10 bocinas por canal. Tú sabes, yo sé, que debe, existe el arreglo, se debe paralelo. ¿Qué pasa si la gente dice, no, pues le metemos 10 nada más? No falte el amigo que diga, no, pues métele 10. ¿Qué hace el arreglo? Paralelo, que sabemos todos. Positivo con positivo. ¿Qué pasa si le mete 10 bocinas en paralelo? Lo quema, así de fácil. Porque está bajando, ya no tiene resistencia de la bocina al amplificador, está haciendo un cable nada más. ¿Cómo? Si agarras un alambre y se lo pones en la salida del poder. Sí. Velas. Entonces, ese tipo de desinformación a la vez es importante y a la vez da risa y a la vez hay que ser cautelosos con esa desinformación. Entonces, en todo ese tipo de cosas, pues hay que investigarles, no nada más quedarnos donde pues nada más uno le comenta, ¿no? Te voy a repetir, quizá, es que no es uno, son varios que me comentan esto. Es que no, es que hay, yo como digo, hay mucha desinformación. Digo, desgraciado o agraciadamente, el hecho de tener abierto el internet a veces es malo porque se genera muchas personas que creen saber y dan mala información. Yo te lo puedo explicar con hojas técnicas de los mismos aparatos y de las mismas bocinas. ¿Qué es? ¿Cómo se van a conectar? ¿Cómo se deben de conectar? Por ejemplo, lo que dices tú es muy importante y la gente no lo ve. Y no nada más es en sonideros, ¿eh? A mí, aquí también me cae mucho CarAudio. Y principalmente, los instaladores son los primeros que nunca se fijan en las hojas, en las especificaciones de las bocinas. Llegan y dicen, tengo un amplificador que me da 10,000 watts, porque aparte de todo, en el CarAudio sí se puede generar más potencia en los amplificadores. Entonces, imagínate, si dicen, las bocinas son estandarizadas a 400 watts, en CarAudio, ahorita te voy a enseñar una bocina que tú la vas a ver y es un monstruo. Y tú no me vas a decir que es de 400 watts. No, pues no, 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 no. Vamos a pasar, amigos, al taller del amigo Tavo. Me gustaría que pasaras tú con la cámara, como nunca vemos el lugar es pequeñito. Porque fíjense, qué curioso, los lugares que son buenos son pequeños. Sí. ¿Por qué será? Fuimos a ver al amigo Ronco, igual el lugar muy pequeñito, pero no un chingo de cosas muy interesantes. ¿Qué te parece si pasamos al público, mi Tavo? El público pasa detrás de ti. Con permiso. Pásale mi... Habla, mi Tavo, tienes el micrófono. Pásale, pásale, pásale por acá. Echale, échale. Aquí estamos entrando a lo que es el paraíso. El paraíso de la reparación de bocinas. El paraíso y... ¿Tú crees que esta bocina se estandariza en 400 watts? El paraíso de la reparación de bocinas. El paraíso de la reparación de bocinas. Gracias.